Ok, muy bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les voy a explicar cómo fue que yo hice para perder 25 mil dólares. Y les voy a dar algunos consejos justamente para que esto no les vuelva a pasar a ustedes. Este video va dedicado tanto para las personas que están haciendo trading de futuros con apalancamiento, como también para esas personas que están haciendo trading en spot, es decir, compran criptomonedas y esperan a que suban el precio para venderlas. Vamos a comenzar hablando por un problema que es gravísimo, el primer problema principal, el cual me llevó a mí a perder 25 mil dólares haciendo trading de futuros. Este problema, el principal, un problema gravísimo por el cual la gente pierde todo, es que quieren multiplicar su cuenta por dos. La gente hoy en día quiere generar ganancias rápidas, quieren hacerse millonarios de la noche a la mañana. Y ese no es el camino, ese no es el camino. La gente está embobada a mirar en las redes sociales, como muchos traders muestran que están multiplicando su cuenta por dos en un mes. Y si bien es verdad, hay traders que pueden multiplicar su cuenta todos los meses por dos, les comento, no es fácil y se requiere de mucho conocimiento, mucho dinero y experiencia. Entonces ese es el primer problema gravísimo, el cual hace que muchas personas lo pierdan todo a la hora de hacer trading de futuros. Se meten a hacer trading de futuros sin conocimiento, se sobreapalancan, toman malas decisiones y después terminan perdiéndolo todo, terminan quemando sus cuentas y además, por supuesto, terminan frustrándose. Hoy en día la gente quiere dinero rápido, la gente quiere multiplicar su cuenta por dos, multiplicar su cuenta de futuros por dos en un mes. Entonces, ese no es el camino, por favor, háganme caso, ese no es el camino. Tenemos que conformarnos con generar ganancias, generar dinero todos los días, ir sumando ganancias, de esta forma hacer el interés compuesto. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos multiplicar nuestra cuenta por dos, vamos a terminar tomando malas decisiones, vamos a terminar utilizando el apalancamiento de forma irresponsable y además vamos a terminar quemando la cuenta y perdiéndolo todo. Hoy en día hay mucha gente que está acostumbrada a ver las redes sociales, están embobadas con las redes sociales, donde hay muchos traders que te prometen multiplicar tu cuenta por dos en un mes y como les dije recién, eso sí se puede, pero no es fácil. Sobre todo si ustedes recién se están iniciando en el trading, se tienen que conformar con ver ganancias y no con multiplicar su cuenta por dos. Déjenme mostrarles una pequeña parte, una publicidad de este broker que se llama Expert Option. Por favor, miren la publicidad y van a entender de todo esto que les estoy hablando. Esta es una publicidad de Expert Option que es un broker que nos dice con la opción de expertos, ustedes van a poder obtener ganancias masivas en muy poco tiempo. Por supuesto que el negocio de los brokers, el negocio de los exchanges, es que nosotros metamos dinero, no importa si ganamos o si perdemos. Los brokers ganan comisiones, viven del trading. Como pueden ver, nos están diciendo que nosotros podemos generar ganancias masivas en muy poco tiempo y eso no es verdad, eso no es verdad. Así que vamos cerrando primero con este concepto. No sean adictos a multiplicar su cuenta por dos. Hoy en día mucha gente pierde en el trading por querer ganar rápido, por querer multiplicar su cuenta por dos. Ok, esto es lo que hablamos recién, este concepto para todas las personas que están haciendo trading de futuros, que se están sobreapalancando. Muy bien, eso ya por un lado lo entendimos. Ahora vamos a la gente que está haciendo trading en spot. Esto significa que la gente compra criptomonedas y espera a que esas monedas suban de precio para venderlas. Sabemos que hay una gran diferencia entre hacer trading de futuros y hacer trading en spot. Cuando hacemos trading en spot, nosotros estamos teniendo mucho menos riesgo. Hacer trading de futuros es mucho más riesgoso que hacer trading en spot. Y además, si nosotros hacemos trading de futuros, necesitamos tener mucho más conocimiento y experiencia. Ok, a la hora de hacer trading en spot, nosotros compramos monedas y esperamos a que suban de precio para venderlas. Pero también acá hay un gran problema. Mucha gente compra criptomonedas y espera hacerle un 500%, espera hacerle un 1000%. Entonces también terminan comprando monedas que son shitcoins, como por ejemplo Volt Inu, como para poner un ejemplo. Terminan comprando Doecoin, Baby Doecoin, Volt Inu, porque escuchan que estas monedas pueden hacer un 500%. Y ojo, yo no estoy diciendo que no. Hay muchas shitcoins, muchas monedas que ustedes le pueden hacer un por 5, un por 6 y pueden generar muchísimas ganancias con estas monedas. Pero también son monedas que conllevan mucho riesgo. Porque estas criptomonedas, que no las conoce nadie o que las conocen unos pocos, pueden llegar a tener subidas masivas de precios, sí. Pero también son monedas que pueden llegar a desaparecer. Así que, mucho cuidado con esto. Ahora, lo que les quiero decir, nosotros tenemos que pensar más como las ballenas. Las ballenas son esas personas que tienen mucho dinero. Pero las ballenas son esos inversores de gran patrimonio que tienen millones y millones de dólares. Nosotros tenemos que pensar como ellos. ¿Cómo piensan las ballenas, Marcos? Bueno, piensan de la siguiente manera. Ellos lo que buscan es hacer un por 2, hacer un por 3. Como por ejemplo, ahora compro Bitcoin a 20.000 y cuando llegue a 60.000 vendo. Ya estoy haciendo un 300% de ganancia. Es decir, estoy multiplicando mi dinero por 3. O por ejemplo, puedo comprar Ethereum y esperar a que suba a los 8.000 dólares. En este caso, yo estaría ganando un por 4, un por 5. Es un montón. Un 500%. Ahora, hay mucha gente, se lo digo por experiencia y se lo digo porque tengo comunidad de trading. Mucha gente que termina tomando malas decisiones y se termina frustrando. Lo mismo de esto sucede en Spot. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere comprar monedas que exploten, que los hagan millonarios de la noche a la mañana. Y entonces se meten mucho en lo que es el campo de la especulación. Si bien muchos de nosotros estamos especulando acá dentro del mercado de las cripto. No especulen de más. Por favor, si ustedes van a comprar criptomonedas que sean del top 10, que sean del top 20, que sean a lo sumo del top 100. Bien, después, si quieren meter una pequeña porción de su portafolio en monedas que son del top 500, top 600, está muy bien. Pero yo se los estoy advirtiendo. Estas monedas pueden desaparecer. Son monedas que tienen poca capitalización del mercado. Y si bien sí que pueden darnos muchísimas ganancias, por favor, inviertan una pequeña parte de su portafolio en estas monedas. Tienen que pensar como ballenas, recuerden. Piensen como ballenas. No piensen como los principiantes, porque van a terminar perdiendo. ¿Cómo piensan las ballenas? Las ballenas se conforman con hacer un por dos, con hacer un por tres, un por cuatro, un por cinco. Y no buscan esa moneda que les vaya a salvar la vida y hacerlos millonarios. Espero que este concepto se haya entendido. Y ahora vamos a ir con el tercer concepto. Este tercer concepto va tanto para las personas que hacen trading de futuros, como también para las personas que hacen trading en spot. Cuando vos estás haciendo trading de futuros y vos querés hacer operaciones que sean más seguras, te recomiendo que hagas trading de futuros con las monedas que son del top 10, top 20, top 30. ¿Por qué? Porque estas criptomonedas tienen más capitalización del mercado. Entonces, para mover el precio, se necesita más capital. Entonces, por otro lado, las criptomonedas que son del top 100, top 90, top 500, son criptomonedas que tienen muy poca capitalización del mercado. Y entonces, por ende, las ballenas, la gente puede manipular su precio de forma más fácil. Si yo quiero mover el precio de Bitcoin, voy a necesitar mucho más capital para mover el precio. ¿Qué si yo quiero mover el precio de otra criptomoneda que tiene menor capitalización del mercado? ¿Se entiende el concepto? ¿Me explico? Si nosotros hacemos trading en spot, trading de futuros, lo que sea, y nosotros queremos hacer operaciones más seguras, entonces concentrémonos en hacer trading de futuros, trading en spot, con las criptomonedas que sean del top 10, top 20, porque el precio es más difícil de manipular y para mover el precio necesitamos más capital. Ahora, las criptomonedas que son del top 100, top 200, son monedas las cuales se puede mover el precio, se puede manipular de forma mucho más fácil. Así que, cuidado, cuando nosotros hacemos trading, de futuros sobre todo, estamos compitiendo con ballenas, con gente que tiene mucho capital. Este mercado es una selva. Así que, por favor, vayan con cautela. El objetivo en este canal es que ustedes aprendan, que ustedes puedan ganar dinero. Así que, suscríbanse al canal. Así ustedes siempre, siempre se pueden enterar cuando subo este tipo de videos al canal. Otro error, otro error gravísimo que yo cometí cuando recién iniciaba es centrarme en criptomonedas del top 100, como les digo, top 200, top 90, mientras que lo más fácil es tener criptomonedas que sean de gran capitalización de mercado. Porque estas son las criptomonedas que, a fin de cuentas, van a seguir existiendo y nos van a dar ganancias. Recuerden, cuando nosotros estamos buscando un camino fácil, un atajo, generalmente estamos empezando mal, estamos haciendo las cosas mal. Si nos queremos hacer millonarios de la noche a la mañana, nos vamos a frustrar, vamos a quemar cuentas. Espero que todos estos conceptos se hayan entendido. Muchísimas gracias por estar acá. Si les gustó la información, déjenme ese like. Repliquen la información con un amigo. Les mando un gran abrazo. Suscríbanse al canal. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente video. Te veo.